Buenos días chicos, mi nombre es Beatriz Franco Córdoba, ustedes ya me conocen, soy la profesora del curso de Arte y Cultura y el día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase del curso. Si recuerdan, la semana pasada vimos nuestro primer tema que se refería al arte medieval, el estilo gótico y los manuscritos iluminados. Tema que vamos a ver específicamente el día de hoy a grandes rasgos y en un punto mucho más específico en cuanto a la caligrafía gótica. Vamos a recordar un poco lo visto en la clase entera. Vamos a recordar un poco lo visto. Como hemos visto, los manuscritos iluminados eran estos libros mineados, que es otro nombre con el cual también se les conoce, que contenían lo que eran las Biblias, los libros de horas, los cantos corales o los libros corales, los bestiarios, que ha sido también un elemento muy particular, ya que no son libros, digamos, muy conocidos, pero que sí podemos ver que de muchos temas que conocemos actualmente en cuanto a mitos, verdad, o de repente imágenes de animales fantásticos tales como el ave fénix o el unicornio, que hemos podido apreciar en las imágenes, se encuentran contenidos en estos libros llamados bestiales. Ahora bien, la caligrafía gótica ya se desarrolló como parte del estilo gótico. Recordemos que el estilo gótico se da en arquitectura, en pintura, se da también en escultura y por supuesto tiene su manifestación escrita en cuanto a la caligrafía gótica, que no es un arte menor, todo lo contrario, es un arte que hasta el día de hoy ha generado mucho asombro por parte de los investigadores en arte y en general, dada la minisosidad del alardor que realizaban los escribas, verdad. El escriba era, por decir, así como llamamos a la persona que esculpe una escultura escultoria, la persona que hace una pintura pintor, el escriba es la persona que se encargaba de escribir en los manuscritos iluminados, sea una biblia, sea un libro de horas u otros que ya mencionaba anteriormente. Estas personas ya se encargaban no solamente de escribir, sino también de diagramar todo el espacio de los libros corales o, bueno, biblias. En cuanto a esta composición de cada parte que tienen estos libros, vamos a ver la siguiente imagen para recordarlo. Muy bien chicos, una vez que hayamos visto la disposición que tienen todas las hojas de un manuscrito iluminado, voy a mostrarles los dos materiales que vamos a utilizar el día de hoy. El primero es nuestra mitácora, yo tengo aquí una de tamaño A3, no sé si se nota muy bien, ¿sí? La voy a utilizar para poder hacer el ejercicio que vamos a hacer con ayuda de nuestro abecedario de caligrafía gótica. Y lo siguiente es mostrarles un trabajo. Muy bien, aquí tenemos la disposición que contiene una hoja de un manuscrito iluminado. Siempre enmarcado por una ornamentación naturalista, ¿verdad? Que es la que podemos ver aquí, ¿verdad? Que va en todas las partes de la hoja. Luego, la aplicación de la letra capital o capitular que siempre engloba un párrafo o una frase. En este caso estamos haciendo la segunda, que es la que pueden leer. Y, por supuesto, la caligrafía gótica, ¿ok? La frase es, ante la perecedera belleza, la única garantía está en la belleza interior, que no muere. ¿Sí? Es una frase dicha por Humberto Eco en uno de sus libros, en donde se refiere a la estética medieval. Y que calza muy bien con lo que queremos nosotros llegar a manejar durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con nuestra diagramación de nuestras hojas, ¿ya? En la bitácora. Así que les voy a pedir que tengan este material a la mano. El presente ejercicio va a necesitar de nuestra bitácora, un becedario de caligrafía gótica, una regla, un lápiz. Y en mi caso voy a utilizar un plumón, dado que me imagino que la visualización del lápiz no se va a hacer muy clara con el lápiz mediante este video. Por eso solamente yo lo voy a remarcar con plumón. Más el ejercicio que ustedes tienen que hacer, tienen que realizarlo con lápiz. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, chicos. Vamos ahora a trazar nuestro renglón para poder ubicar nuestras letras del abecedario en nuestra bitácora, ¿sí? Dejan aproximadamente ustedes unos 4 centímetros, ¿sí? Desde aquí, donde está el anillado, hasta donde van a comenzar el renglón. Y también dejan el mismo grosor de distancia para el renglón en esta segunda línea. Y así, de esta manera, poder cerrarlo. Ok. Muy bien. El ejercicio es escribir nuestro nombre en caligrafía gótica. Ok. Entonces, una vez que ustedes vean el ejercicio que yo he hecho con cada una de las letras, ustedes van a replicar lo mismo. Muy bien. Voy a comenzar por aquí. Y voy a aprovechar en comentarles, ¿sí? Cuál es la importancia, ¿ya? De realizar la caligrafía gótica. Para empezar, la caligrafía, ¿ya? Es un arte que ha tomado bastante relevancia. Sobre todo en ustedes, que son mucho más jóvenes. A partir de estos cursos de lettering que se han comenzado a ser bastante conocidos, ¿cierto? Sin embargo, la caligrafía es bastante amplia, ¿ya? Y es utilizada dentro de las artes gráficas para muchos rubros, por ejemplo, como el diseño gráfico, la publicidad, entre otros, ¿verdad? Entonces, ustedes entenderán que en la etapa de la Edad Media, ya el estilo gótico, pues, tuvo muchas representaciones artísticas. Y como mencionaba hace unos momentos, ¿sí? La caligrafía fue uno de ellos. Todo el tiempo, cuando nosotros escribimos, estamos dibujando. Parece algo tan sencillo, tan simple, pero es así. Solamente que no le tomamos la importancia. Creemos que únicamente dibujamos cuando realizamos un paisaje, cuando tal vez dibujamos el retrato de alguien, ¿ya? O, bueno, incluso replicamos algún tipo de anime que nos guste o algún dibujo. Pero eso no necesariamente es dibujar. O sea, lo es, ¿no? Pero hay otro tipo de formas de dibujar. Y la caligrafía es una de ellas. Es ahí la importancia, ¿ya? De su práctica y de su utilización. Ven que ya tenemos la B, ¿cierto? Hemos utilizado la regla para ello. Ustedes, de la misma forma, utilizando su lápiz, van a hacerlo al inicio. Si la pregunta es si en algún momento vamos a dejar de utilizar la regla, la respuesta es sí. Pero eso solamente lo vamos a lograr siempre y cuando, ¿ya? Ustedes hayan tenido la práctica suficiente. Y para hacerles muestra de ello, voy a seguir completando ya las letras de mi nombre con letra minúscula gótica y a pulso, ¿ok? Bien, vamos por la E. Es una cuestión de práctica, como les comento. Así que... No van a demorar mucho en dominarlo. Ok. Gracias. 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 Amén. Amén chicos, eso fue todo por la clase del día de hoy. Voy a dejar las actividades de esta clase aquí de abajo en el video. Ya recuerden que si tienen alguna duda al respecto, lo pueden hacer mediante el correo electrónico que voy a dejar y que ustedes ya conocen, e igual la indicación va a estar publicada en nuestra plataforma de Modo. Es un ejercicio muy sencillo, así que es cuestión de práctica, de que seamos constantes y que bueno, que no dejemos de hacerlo, ¿sí? Recuerden que para los chicos de tercero B voy a anexar el abecedario, ¿ya? Ahí van a tener las especificaciones de las letras mayúsculas, de las minúsculas y de algunas formas básicas del abecedario, ¿ok? Eso sería todo, cualquier consulta ya saben dónde escribirme. Hasta el próximo martes. Chao.